¡Yay! Quiero ser la primera en probar. Vamos a ver qué me toca. ¡Oh! Es pepperoni. Seguro que le queda bien a la pizza. ¡Uy, qué genial! Y huele increíble. Lisa, ahora te toca a ti girar. Está bien. ¿Qué me tocará a mí? ¿Qué? ¿Cucarachas? ¡Qué asco! Pero después viene una deliciosas papas. Oh, entiendo. Las papas no son para mí. ¡Ay, aquí están mis cucarachas! ¡Qué asco! No las agregaré a la pizza. ¿Entonces quieres girar la rueda del castigo? No, no quiero eso en absoluto. Mejor colocaré las cucarachas en la pizza. Incluso me están empezando a gustar. Una será suficiente. ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Están en mi mano! ¡Qué asco! ¡Quítalas, quítalas! ¿Por qué te estás riendo? ¡Decora tu propia pizza! No es tan difícil para mí. Ahora vamos a cortar el pepperoni y ponerlo en toda la pizza. Ahora podemos enrollarlo todo y... ¡Oye, Lisa! ¡Mira qué increíble hot dog pizza me ha salido! ¡Es una delicia! ¡Ay, se ve tan apetitoso que también quiero probarlo! Samantha, ¿por qué haces que se vea tan rica? No puedo resistirme. La comeré. Creo que ya es suficiente. Ella ni siquiera lo notará. ¡Qué delicioso! ¡Ay, oye, Lisa! ¿Qué has hecho? Esta es mi pizza. Yo no te la di. ¡Devuélvemela! Oye, ¿y mi pepperoni? ¿Qué? ¡Devuélveme eso, glotona! Y ni siquiera mires mis delicias. ¡Come tu pizza con cucarachas! Bueno, está bien. Ahora probaremos. Bueno, amigos. Todos a la pizza. Espero que no muerdan. ¡Oh! Estas cucarachas se comieron toda mi pizza. No pensé que fueran tan voraces. Bueno, está bien. Queda un pequeño trozo. Y justo no hay cucarachas en él. Creo que me lo comeré. Vamos a probar. La pizza tiene un sabor extraño. Nunca probé algo así antes. ¡Espera un momento! ¡Samanta! ¿Qué hago? ¡Tengo una cucaracha en la boca! ¡Qué asco! ¿Pero por qué te ríes? ¡Ay, Samantha! ¿Puedo girar la rueda primero? Ok. ¡Hurra! Ahora probemos. ¡Oh! ¡Gosanos! No puedo soportar esto de nuevo. ¡Ay! No son gosanos. Es uva uva. La pizza con uva uva debe ser deliciosa. ¡Mmm! ¡Qué rico! Oye, ¿puedo girar la rueda? ¡Genial! ¿Qué tendré? ¡Oh! ¡Catas de pollo! ¡Qué asco! Nunca las comí. ¡No quiero! ¿Son tan desagradables? Seguro que no seré la primera. Así que Lisa, tú primero. Bueno, no es difícil para mí. Ahora probemos la pizza con uva uva. Nunca probé esta combinación antes. Samantha, ¿por qué estás tan triste? Puedes mirar, pero no compartiré. Ahora pondremos todo el chicle. Genial. Hay tantos colores. ¿Resulta una pizza tan brillante? Y tengo una idea genial. Hice origami antes, así que ahora haré algo hermoso en mi pizza. Espera un poco más. ¡Listo! Tengo una pizza floral. Se ve genial, pero yo tengo patas de pollo. No se puede hacer nada divertido con ellas. Pero al menos puedo hacer una broma lisa. ¡Ey! Mira, estoy aquí. ¡Ah! ¿Esto qué es? ¿Quién me está tocando el pelo? ¡Ah, Samantha! ¿Qué pasa con tus manos? ¿Así que me estás haciendo una broma? Bueno, ya será el que comas la pizza con patas de pollo. ¿Son tan repugnantes? ¡Ah, bueno! Tendré que probar la pizza con patas de pollo. Todo en la vida tiene una primera vez. ¿Y si me gusta? ¡Oh! ¡Huele tan mal! No puedo imaginar poner estas patas en mi boca. ¡No! Solía correr esto por el suelo. ¡Qué asco! Lisa, no puedes entender esto. Mejor come tu pizza rápido antes de que me la coma toda. ¿Es tan fácil para mí? Ahora probaremos esta delicia. ¡Uy! ¡Está tan deliciosa! Samantha, qué lástima que no puedas probarlo. Es tan bueno que no puedo parar. ¡Ya me la comí todo! ¡Es genial! ¡Incluso puedo inflar un globo! ¡Mira qué grande! ¡Ah, sí! Ahora estallaremos el globo. ¡Estás lleno de chicle! ¿Y eso es tan gracioso? ¡Oh! Debería empezar a comerse unas patas de pollo. Samantha, ¿qué has hecho? Estoy llena de chicle. Y ahora lo limpiaré todo y te enseñaré una lección. ¿Crees que te lo has comido todo? Pero no es así. Debes girar la rueda de castigo. ¡Vamos, gira! ¡Oh! Espero que me toque algo agradable. Solo espero que no sea demasiado horrible. ¿Y qué me ha tocado? ¿Nube de tormenta? No suena tan mal. ¿Dónde está? ¿Hola? ¡Ey! ¡Eso duele! ¿Qué está cayendo sobre mí? ¡Oh! ¡Son las patas de pollo! ¡Qué asco! Estoy cubierto de asquerosas patas de polla. Desde ahora comeré todas las pizzas con cualquier relleno. No me gustó esto en absoluto. Ahora giraré la rueda. ¡Ay! ¿Qué me tocará? ¡Guau! ¡Gomitas de ojos! ¡Qué genial! Debo comer estas gomitas de ojos lo antes posible. ¡Son tan lindos! ¡Mire mi mano, Lisa! ¿Quieres reírte? ¡Bi, bi, bi! ¿Realmente se ve tan gracioso? No solo son divertidos, sino también muy sabrosos. Ahora los probaré. ¡Oh, guau! ¿Están tan deliciosos? ¡Lisa, ni siquiera me mires así! Mejor gírate y consigue tus propias golosinas. Ahora veremos qué me toca a mí. Quiero una golosina. ¡Ay, qué asco! Tengo pequeños pulpos. Con ellos la pizza seguramente será desagradable. Se ven tan resbaladísos y asquerosos. Bueno, intentaré poner algunos en la pizza. Incluso agarrarlos me da asco. Y su olor es horrible. ¡Ay, qué asqueroso! ¡Oh, huelen horrible! Mientras Lisa se retuerce de repugnancia por las pulpos, yo pondré en la pizza las lindas gomitas de ojo. Ahora pondremos un par de ellos para que la pizza no sea solo deliciosa, sino también hermosa. ¡Amen! ¡Guau! Se ve increíble. Necesito probar un trozo pronto. ¡Mmm, qué delicia! ¡Oh, también me encantaría probar la pizza de Samantha! Se ve tan apetitosa que no puedo dejarte mirar cómo la comen. ¡Samanta, casi te has comido toda la pizza sola! ¡Lisa, mira! ¡Me salió un tercer ojo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Debo comerla rápidamente! ¡Mmm, delicioso! Ya terminé. Y ahora te toca a ti. ¿O yo? Bueno, lo intentaré ahora. ¡Oh, los pulpos definitivamente arruinan mi deliciosa pizza! ¡Uf, huelen tan mal! ¡No puedo comerlos! ¡Se sienten como de goma! ¡Imposible de masticar! ¿Ah, sí? ¿Te parece gracioso? Toma estos pulpos para ti. ¡Oh, qué pulpo tan horrible! ¡Está en mi boca! ¡Qué asco! ¡No quiero volver a comerlo nunca más! ¡Todo por tu culpa tuve que comer un pulpo! ¡Listo! ¡Prepárate! Ahora te alimentaré con algo delicioso. ¡Aquí está tu pizza! ¡Cómatelo todo rápido! ¡Oh, qué horror! ¡No me gusta nada! ¡No puedo comer esto! ¡Huele tan mal! Samantha, decidamos que hacerle primero. Piedra, papel o tijera. ¡Genial! ¡Gané! Giro primero y me toca... ¡Papas fritas! ¡Genial! Y si giro un poco el volante, entonces Lisa tendrá que comer pizza con cucarachas. Ella ya está acostumbrada a eso. Samantha, ¿qué has hecho? Así no se puede. Deberían tener papas fritas, no cucarachas. ¡Corrije eso! ¡Perfecto! Eso es mucho mejor. ¡Guau! Aquí están mis deliciosas papas fritas. ¡Qué genial! Ahora intentaremos ponerlas en mi pizza. Ni siquiera te daré un trozo. ¡Gira el volante todo! ¿Y quién me tocará a mí? ¡Oh, qué asco! ¡Ajo! ¿Cómo voy a poner ajo en la pizza? ¿Por qué huele tan mal? ¡Uy! ¡Es el ajo de hondo! Tendré que ponerlo en la pizza. Voy a oler mal después de esto. Pero bueno, después de un desafío. Aunque saben, se me ocurrió una gran idea. ¿Puedo pelar rápidamente todos los dientes de ajo? Así es más fácil comerse los dientes. Y ahora... ¿Los limpio? Algo así. Y ahora pondremos todo en la pizza en forma de corazón. Solo mira lo lindo que queda. Genial. Entonces puedo empezar a decorar mi pizza. Tengo papas fritas, así que haré una cara sonriente. Mira qué carita tan linda quedó. Bueno, no está mal. Ahora te mostraré la belleza. Necesito más dientes de ajo. Lleno el corazón con ajo. Y así se ve mucho más bonito. Así es tan hermoso que ni siquiera quiero comerlo. Pero parece que debo. ¡Qué desperdicio! ¡Mi pizza huele horrible! Bueno, entonces elegimos tu castigo. ¿Qué quieres? ¡Nada! ¿Qué me tocará? ¡Oh, qué asco! ¡Me tocó en la licuadora! ¿De verdad tengo que mezclar toda mi pizza de ajo en puré? Bueno, espero que sea más fácil comerla así que entera. Tengo que encender la licuadora. ¡Guau! ¡Incluso en la licuadora se ve asquerosa! ¿Y cómo voy a comerla? ¡Uf! Pizza de ajo en forma de batido. Esto es lo peor que he visto en mi vida. ¿Y cómo se supone que debo beber esto? ¡Guau! ¡Incluso con pajita! ¡Qué horror! Bueno, tengo que probarlo. O no pasará el desafío. ¡Oh, qué asco! Es tan horrible que mi estómago protesta por ese sabor. ¡Iu! Lo he bebido todo, pero disculpen. ¡Iu! ¡Qué horror! ¡Qué fuerte huele! Me siento un poco mareada. ¿Qué? ¡Lisa! ¡Despierta! ¡Perdió el conocimiento! ¡Qué horror! ¡Debemos dispersar todo este olor para que Lisa despierte! ¿Qué fue eso? ¡Qué horror! Bueno, es hora de un bocadillo delicioso. ¡Qué rico! ¡Guau! ¡Este lugar es increíble! ¿Puedo ser la primera? ¡Claro! ¡Hurra! ¡Amo los Kinder Sorpresa! ¿Y tú qué tienes? ¿Qué? Yo también tengo lo mismo. ¡Qué extraño! ¿Cuál es la diferencia? ¡No sé! ¡Vamos a probar! ¡Me muero por saber qué hay adentro! ¡Ay! ¡Cuidado! ¿Uno para mí? ¡Ay! ¡Emma! ¡Otra vez lanzando cosas! ¡Ya basta! ¡Ay! ¡Lo siento! ¡Los Kinder son tan deliciosos que me emociono! ¿Lo puedes creer? ¡Adentro hay caramelos! Ahora los pondré en mi boca y los probaré con el chocolate. ¡Mmm! ¡Genial! ¡Me pregunto qué hay aquí! ¡Guau! ¡Gomitas! ¡Increíble! ¡Esto es asombroso! ¡No puedo dejar de comer! ¡Mmm! ¡Oye! ¿Y aquí? ¿Qué hay? ¡No puede ser! ¡Oh! ¡Son bolitas de chocolate! ¡Qué genialidad ponerlas aquí! ¡Mmm! ¡Maravilloso! ¡Oh! ¡Qué suerte! ¡Tú también tienes los tuyos! ¡Genial! ¡Espera tener la misma suerte! ¡Vamos a ver qué hay aquí! ¡Ah! ¡Uf! ¡Es huevo crudo! ¡Eh! ¡Qué pesadilla! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡Esto es muy divertido! ¡Adelante, amiga! ¡No es divertido! ¡Parece que me tocó un Kinder con una sorpresa desagradable! ¡Oh, no! ¡Otra vez está desagradable, Chima! ¡Ah! ¡No soporto la comida cruda! ¡Ja, ja, ja! ¡Esto es un desafío divertido! ¡Estos Kinder están hechos para que yo los coma! ¡Wow! ¡M&M's! ¿Quieres apostar a que puedas atraparlos con la boca? ¡Por favor, comparte algo! ¡Ah! ¡Sigue soñando! ¡Estos son mis Kinder! ¡Nunca conseguirás uno de estos! ¡Avariciosa! ¡Oh! ¡Tengo una idea! ¡Ahora le mostraré! ¡Aquí tienes un huevo crudo! ¡Ah! ¡Yo soy la más afortunada! ¡Mmm! ¡Ay! ¡¿Qué?! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh! ¡Esto es tan divertido! ¡Ay, tú! ¡Toma! ¡Oh! ¡Qué asco! ¡Así es! ¡Buen provecho, amiga! ¡Oh, sí! ¡Tengo una idea! ¿Qué estás tramando? ¡Dala! ¡Bienvenida al Super Chef Jen! ¿Cómo están? Ahora voy a preparar una obra maestra con estos huevos. Le chuparás los dedos. Solo tienes que romper los huevos en la sartén. ¡Ah! ¡El aroma! ¡Fuera de la cocina! ¡No molestes al Chef! ¡Oh, genial! ¡Mira lo que puedo hacer! ¡Ups! ¡Ay! ¿Cómo estás, Chef? ¡Así sucede! ¡Dame cinco, amiga! ¡Que la suerte nos acompañe! ¿Qué? ¡Dos chiles picantes! ¡Es extraño! ¡No quiero comerlo! ¡Tengo miedo! ¿Por qué no empiezas tú? ¡Sí! ¡De ninguna manera! ¡Jamás! ¡Ahora es tu turno! ¡Ay, bueno! ¡Tendré que ser valiente! ¡Ay, Diosito! ¡Qué miedo! ¡Guau! ¡Es de chocolate! ¡Tuve suerte! ¡Está delicioso! ¿Tú quieres un poco? ¡Sí, por supuesto! ¡Ja! ¡Ni lo sueñes! ¡Es solo mío! ¡Ay, ahí lo tienes! ¡Mmm! ¡Delicioso! ¡Aquí todo es comestible! ¡Genial! ¡Ahora ve tú! ¡Dudo que tenga tanta suerte! ¡Ja! ¡Más rápido! ¡Ay, no rayos! ¡Ema! ¡Come tu chile! ¡Mi loca! ¡Vamos, vamos! ¡Ay, Diosito! ¡Dale con ganas! ¡Ay, está bien! ¡Solo probaré un pedacito pequeño! ¡Oh, no está mal! ¡Pensé que sería peor! ¡Esto es divertido! ¡Sí! ¡Mmm! ¿Qué? ¡Ay, duele! ¡Lo siento! ¡Oh! ¿Por qué tengo tanto calor? ¡Me arde la piel! ¡Ayuda! ¡Fuego! ¡Ja! ¡Ya sé cómo ayudarte! ¡Aquí tienes! ¡Oh, gracias! ¡Mmm! ¡Ah! ¡Ay! ¡Esto es Tabasco! ¡Ja! ¡Caíste! ¡Ah! ¡Ay! ¡Parece que exageré! Bueno, ¿ya qué? ¡Ah! ¡Wow! ¡El espacio es tan genial! ¡Ah! ¡Ayuda! ¿Estás viva? ¡Oh, man! Parece que sí. ¿Quién va primero? ¡Vamos! ¡Piedra, papel o tijeras! ¡Gani! ¡Wow! ¡Vamos a ver qué hay aquí! ¡Es una Coca-Cola! ¡Genial! ¡Vamos, Jim! ¡Un momento! ¡Yo también tengo una aquí! ¡Wow! ¡Es una Coca-Cola! ¡Comienzo yo! ¡Ay! ¡La tapa es dura! ¡No se abre! ¡Lo intentaré con los dientes! ¿Sí? ¡Oh! ¡Es comestible! ¡Tuve suerte! ¡Pero yo tengo una Coca-Cola real! ¡Creo que es incluso mejor que el chocolate! ¡Mmm! ¡Qué bueno! ¿Y tú? ¿Qué tienes adentro? ¡Mmm! ¡Es una pasta de chocolate! ¡Genial! ¡Yo también quiero! ¡Rico! ¡Incluso tengo una botella de chocolate! ¡Y es comestible! ¡Es muy delicioso! ¡Creo que la comeré toda! ¡Estoy emocionada! ¡Oh! ¡Y tienes suerte! ¡Cómo quisiera probar al menos un pedacito! ¡Ema come tan apetitosamente! ¡Invítame aunque sea un poquito! ¡Por favor! ¡Ja! ¡Eso no va a suceder! ¡Si te invito yo misma no me quedaré con nada! ¡Ay! ¡Avariciosa! ¡Oh! ¡Cierto! ¡Tengo la Coca-Cola! ¡Casi se me olvidaba! ¡Gin! ¡Déjame darle un sorbo! ¡Oh! ¡Tengo una idea! ¡Wow! ¡Wow! ¿Viste eso? ¡Mira! ¿Qué es eso? ¡Esto es! ¡Ah! ¡Cómo pudiste! Bueno, ahora vas a ver. ¡Oh! ¡Tengo una gran idea para la Coca-Cola! Voy a arrojarle unos mentos. ¡Será algo increíble! ¡Ey, Jen! ¡Mira! ¡Súper! ¿Qué pasa? ¿Te tomaste mi Coca-Cola? ¿Ah? ¿Qué está pasando? ¡Dios! ¡Ah! 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 ¡Oh, hombre! ¿Puedo empezar? Sí, claro. Comienza. ¡Wow! ¡Qué sorpresa! ¡Es mi chicle favorito! ¡Boba, booba! ¡Lástima que solo me tocó un paquete! ¡El aroma fresa! ¡Chicos, miren esto! Apostamos a que no coja el chicle. A ver, te ayudo. ¡Oh, no! ¡Fallaste! Espera, ahora es turno de Emma. ¿El mío? ¡Wow! Solo miren cuánto chicle tengo. Increíble. ¡Hurra! Soy más rica que todo el mundo. Vamos a probar. ¡Ay, ten cuidado! ¡No los arrojes! ¡Genial! ¡Tim, vamos más rápido! ¡Ya se me hizo agua en la boca! ¡Un momento! ¡Increíble! ¡Qué impresionante se ve! ¡Qué alucinante! ¡Tienes una torre solo de chicles! ¡Genial! ¡Oh! ¿Dónde está mi ventilador? Ahora quitaré todo el empaque en un 2x3. Ni siquiera lo notarán. ¡Hurra! ¡Qué suerte! Yo también quiero. No tan rápido, Jen. ¡Ah! ¡Socorro! Casi me llevo el viento. Bueno, yo tengo mi propio chicle. Y yo soy la primera en empezar. Solo tengo un paquete. Pero será suficiente para llenarme la boca. ¡Mmm! ¡Fresa! ¡Ay, no puedo hacer una bomba de chicle! ¡Ay, qué divertido! ¡Qué lástima! ¡Oh, ya sé! Le inflaré con una bomba de aire. ¡Wow! ¡Eso es genial! ¡Listo! ¡Ahora, qué bonita burbuja! Y aquí está el palito. ¡Genial! ¡Eres increíble! Espera un momento. Ya sé qué hacer. Esto será una broma divertida. ¡Oh, no! ¡Emma! ¡Qué broma! ¡Ay! ¡Pues sí! Ni lo pienses. Oh, parece que ahora es mi turno a comer el chicle. ¡Oh, es tan dulce y delicioso! ¡Quiero más! Así que nos tocará esperar mucho tiempo. Pero no es así. Ya estoy inflando la bomba de chicle. ¡Miren! ¡Wow! ¡Qué genial! ¡Es enorme! ¡Oh! ¿Y qué tal una broma? ¡Ay, yo! ¡Ahora tengo toda la cara llena de chicle! ¡Eres tan graciosa! ¡Ups! ¡Ajá! ¡Me arranqué las cejas! ¡Oh, no! ¡Tengo que pegarlas de nuevo rápido! ¡Así! ¡Ay, qué risa! ¡Me estoy muriendo de risa! ¡Oye, cállate! ¡Tú eres la siguiente! ¡Exacto! ¡Brasas por recordármelo! Voy a empezar a comer el chicle de arriba. ¡Esto es increíble! ¡Qué delicioso! ¡Nunca había visto tanto chicle! ¡Esto regalo me durará todo un año! ¡Espero que mis dientes no se caigan! ¡Oigan, chicas! ¿Están listas? ¡Voy a inflar la burbuja más grande del mundo! ¡Ay, mamita! ¡No lo puedo creer! ¡Y no explota! ¡Tengo miedo! ¡Tim, ¿estás bien? ¡Socorro! ¡Me pegué a la mesa! ¡Tim, deberías verte! ¡Esto hay que fotografiarlo! ¡Chicas! ¿Les parece si empiezo? ¿Tengo tanta hambre? ¿Qué? ¿Solo una galleta? ¡Qué fastidio! Bueno, está bien. Eso significa que nos tocará más a nosotros. ¡Vaya, tenías razón! ¡Genial! ¡Vamos, Emma! ¡Guau! ¡Qué suerte la mía! ¿No como a Tim? ¿Pero qué pasa? ¡Uy! ¿Están bien, mis amores? Oye, yo voy de primero. Como solo tengo una galleta, voy a saborearla al máximo. ¡Cómo adoro las Oreo con leche! ¡Qué rico! ¡Ay, no! ¡Dejé caer la única galleta! ¡No puedo alcanzarla! ¡Mis dedos no entran! ¡Oh, cómo no lo pensé antes! ¡Puedo solo beber la leche! ¡Y luego comer la galleta con ella! ¡Qué placer! ¡Adelante, Jen! ¡Finalmente! Mientras esperaba, también me di hambre. Lo que más me gusta de los Oreos es el relleno. Es tan dulce y cremoso, parece helado. Y esta cosita se puede sumergir en la leche. ¡Ay! ¡Ja, ja! ¡Por reurte de mí! ¡Sal, Jen, por favor! ¡De lo contrario! ¡Toda la leche se volverá chocolate! ¡Oh! ¡Y eso me da una idea! ¡Podemos hacer un batido de chocolate! ¡Qué idea tan genial! ¡Hurra! ¡Es muy fácil y divertido! Solo necesitas poner las galletas en la coctelera, verter leche y agitar muy bien. ¡Será muy delicioso! ¡Yujú! ¡Tan fácil! ¡Bien hecho! ¡Gracias, Tim! ¡Ya tengo el vaso! Vamos a ver qué hemos logrado. No puedo esperar para dar el primer sorbo. ¿Creen que estará delicioso? Ya no necesitamos más la coctelera. ¡Oh, también queremos probar! Ponemos un pitillo y decoramos. ¡Buen provecho para mí! ¡Uy! ¡Esto está tan genial! ¡Que quiero beber sin el pitillo! ¡Invítenos, por favor! Lo siento, chicos. Ya me lo he evitado. Y la galleta la comeré yo sola. ¡Qué rico! ¡Ahora es tu turno, Emma! ¡Hurra! ¡Ya extrañaba mi torre! ¡Nosotras también! ¡Manos fuera! ¡Esta torre es sola mía! ¡También sumergiré las galletas en la leche! ¡Aunque no! ¡Ay! ¡Se caen todas! ¡Ah! ¡Ay, Dios mío! Bueno, no pasa nada. Al menos también tendré un batido de leche. ¿Qué dices? ¿Le hacemos una broma? ¡Vamos! ¡No! ¡Ay! ¡Qué han hecho! ¡No veo nada! ¡Ja, ja, ja, qué divertido! ¡Ay, ustedes dos y sus bromas! ¡Puedo empezar! ¡Sí, dale! ¡Ay, eso es todo! ¡Qué poco! ¡No me voy a llenar así! ¡Otra vez tengo mala suerte! ¡Vamos, que tengo yo! ¡Oh, palomitas de maíz! ¡Se ve muy poco, pero mejor que nada! ¿Verdad, Jim? ¡Wow! ¡Esto es increíble! ¡Qué enorme cubo de palomitas de maíz! ¡Qué genial! Tiene menos que todos, pero ¿eres el primero? ¡Oh, tengo una idea! ¡Esto será algo único! ¿Para qué es eso? Voy a cenar como si estuviera en un restaurante. ¡Qué imaginación tienes! Y aquí están los cubiertos. Es hora de probar un pedazo de este delicioso plato. No está tan mal, señoras. ¿Quién lo preparó? ¿Estarás más tiempo así? Lo importante es disfrutar. ¡Ups, perdón! ¿Qué fue eso? Definitivamente no escucharía si es en un restaurante. Lista, Emma, sigues tú. Bueno, ¿quieren algo divertido? Voy a atrapar palomitas de maíz con la boca. ¡Vaya, eso es impresionante! Y esta es la última. Oye, ¿dónde está? ¡La encontré! Tengo que lanzarla lo más alto posible. ¿Qué? Tim, devuélveme mi palomita de maíz. Oh, no, ya no. Yo fui el primero en atraparlo. Chicos, ¿puedo empezar a comer? Claro. Dios mío, no puedo esperar más. Este olor de las palomitas de maíz me vuelve loca. Es increíblemente delicioso. Perdón, chicos. Voy a comerlo con la boca. ¿En serio es tan bueno? ¿Qué están pensando? Ay, pensamos que podíamos. No, nadie les dio permiso para tomarlo. Oh, tengo una gran idea. Jen no nos dijo nada sobre la aspiradora. Vamos a aspirar. ¿Qué? ¿Dónde está todo el popcorn? Solo me queda una. ¿Puedo? Claro, disfruta. Gracias. Ay, tenemos una lluvia de palomitas. Esto es increíble. ¡Yu-hu! Buen provecho. Bueno, tendré que compartir. ¿Puedo hacer la primera? Sí, vamos. ¿Qué? ¿Sólo un paquete y ya? Un, dos, tres. Abrámoslo. Oh, amo los suscritos. Genial. Wow, eso sí que está bien. ¿Cuántos dulces tengo? Y Jen solo tiene un paquete. Mire cuántos tengo yo. Bueno, empiezo yo. ¿Y eso es todo? Qué decepción. Bueno, buen provecho para mí. ¿Y ya? ¡Qué divertido! No es gracioso. Ahora es mi turno. También quiero comenzar comiendo solo de una como Jen. Genial. Oh, tengo una idea. Hay que vaciar todos los esquitos. ¡Qué montón! Ahora hay que clasificarlas por colores. Así son mucho más deliciosas. Tomaría uno y nadie lo notará. Oh, él está tan concentrado. Vamos a coger más. ¿Eh? ¿Qué? ¿Y dónde están los esquitos? Yo no lo sé. Deja de fingir. Yo veo todo. Ahora te voy a enseñar. ¡Ay, duele! Aprenderás a robar. ¡Mi pobre tedito! Es hora de continuar con mi color favorito, el rojo. ¡Qué genial! ¡Ush! ¡Ese team! ¡Ahora se lo voy a devolver! ¡Cuídate! ¡Ah! ¡Toma eso! ¡Toma! ¡Ay, no! ¡Mises Kittles! Bueno, está bien. Parece que ahora es mi turno. ¡Hurra finalmente! Voy a tomar el paquete de arriba. Estoy segura de que será el más delicioso como todos los demás. ¿Por qué separar los Kittles por colores si puedes comértelos todos juntos? Es mucho más sabroso. Claro, hay que tirarlos en la mesa para que sea más rápido y más emocionante. ¡Genial! No puedo decir que me haya llenado, pero fue súper delicioso. ¡Mientras la esperamos, vamos a revisar nuestros teléfonos o jugar pop-it! ¡Vamos! ¡Piedra, papel o tijera! ¡Piedra, papel o tijera! ¡Otra vez! ¡Guau! ¿Le robamos un paquete? ¡Manos fuera! ¡Robar es malo! ¡Tomen platos! ¿Para qué? Ahora les mostraré un truco genial. Quedarán asombrados. Hay que poner los Skittles y distribuirlos en círculos. ¿Para qué? ¡Perfecto! Pueden hacer diferentes diseños. Lo principal es poner un poco de agua o Sprite. Algo así. ¡Qué hermoso! ¡Eso es increíble! ¡Guau! ¡Qué lindo se ve!